Bueno, mire, son, como usted mismo lo está mencionando, son apreciaciones. Nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora. Que yo sepa, la fiscalía no ha atornado ningún caso al Poder Judicial. Entonces, no podemos nosotros hacer a un lado a nadie solo por denuncias públicas. Ojalá, y eso sin limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa, nos ayude a normar nuestras conductas en lo público. Que cuando denunciemos tengamos pruebas o sea la autoridad competente la encargada de sancionar, que no haya linchamientos públicos, políticos. Y repito, sin limitar la libertad de expresión.